Nos pegábamos, nos dábamos de ganchazos, porque yo le agarraba su ropa, ella me agarraba la mía. Un amor-odio, como toda hermana, ¿no? Entonces ellos decían que yo cubría todas las expectativas para ser Miss México. Cuando salieron los resultados, pues todos nos cayó un balde de hielo encima, ¿no? Digo, no nos lo esperábamos. Entonces luego él se muere y yo me quedé idiota, ¿no? Ahí sí, yo me quise morir, ¿no? Yo dije, ¿cómo puede pasar esto? ¿Por qué? Y fueron cortados los desnudos. Yo tengo las fotos, porque como soy fan de Lorena Velázquez, tengo las fotos de un desnudo que ella hace, medio que se tapa aquí así. Cuando vino, me dijo, oye, ma, que me voy a ir a vivir con mi pa. Entonces le dije, ¿qué? Tomé el teléfono y le dije, ah, lo que pasa es que me quieres quitar a mi niño, lo único que tengo en la vida. Y el doctor con una carota y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues, ¿sabe qué? Que su hermana tiene cáncer en el cólum. Le dije, ¿por qué la operó? Porque yo creí que era hemorroides. Le dije, doctor, ¿cómo yo creí? Entonces yo fui y la maquillé, que yo nunca pensé que pudiera hacerlo, y sí lo hice. Un impacto muy duro, su única hermana, su única familia que le quedaba. Es muy duro, es muy duro. El 11 de octubre de 1962 fue estrenada en las pantallas de los cines mexicanos la cinta El Santo contra las Mujeres Vampiro. Su reina, Torina, era una mujer de elegante belleza que amenazaba con seducir con sus encantos a las fuerzas del bien. Ella era María de la Concepción Lorena Villar Dondé, mejor conocida como Lorena Velázquez, la soberana del cine fantástico de los sesentas y setentas. El 11 de octubre de la Concepción Lorena Villar Dondé, Lorena Velázquez nació un 15 de diciembre en un año que sigue siendo un misterio. Para algunos es 1937, para otros 1939. Ella no se preocupa por aclararlo. Sus padres, Elda Dondé y Eduardo Villar, se divorciaron cuando Lorena y Tere, su hermana menor, eran aún muy pequeñas. Al poco tiempo, su madre volvió a casarse con Víctor Velázquez, un productor y director de teatro que se hizo cargo desde entonces de la paternidad de las Velázquez. Ellos hicieron un trato de que ni él veía a sus hijos ni nosotros a mi papá. O sea, olvidar a las familias anteriores. Fíjate qué cosa. No, no, no. No, aparte yo creo que fue algo que no debieron haber hecho. La verdad a mí me pareció algo tremendo. Ellas hablan de su papá, refiriéndose a Víctor Velázquez. Entonces yo pienso que no solo no hay ningún resentimiento, sino que no les hizo falta el papá. Te hubiera gustado ver más a tu papá. Claro, ¿por qué no? Mi papá era altísimo, guapísimo. Tenía un jover de divino. Pues era mi papá, ¿no? Pero mi papá también se fue a vivir a Estados Unidos. Se fue a Los Ángeles. Y entonces él creo, creo que tuvo una hija en Estados Unidos. Si me estás oyendo, a ver si me escribes, porque ahora quiero conocerte. Sí me gustaría, ¿no? Pero lo que nunca le hizo falta a Lorena fue una excelente compañera de juegos, la cual encontró en su hermana menor, Tere, con quien desarrolló un fuerte lazo desde su niñez. Fue una maravillosa amistad. ¿Por qué esa amistad? Nos pegábamos, ¿eh? Nos dábamos de ganchazos, porque yo le agarraba su ropa, ella me agarraba la mía. Bailábamos ballet, y Tere lo hacía mejor que yo. Tere levantaba las piernas, tenía una extensión de piernas verdaderamente increíble. Entonces eso me daba coraje. Y yo le decía, ay, si tú no te crees mucho, ¿no? Y ella me decía, y ya ahí, agarrarse. Pero había una competencia padre. Un amor-odio. Como toda hermana, ¿no? Es un amor engañable, una amistad profunda. Pero después como dos mujeres siempre juntas, ay, mi traje, mi vestido, mi novio, que te quito el toque, que no te lo quito. Como hermanas, por favor, ¿no? Mientras crecía, el más preciado sueño de Lorena era convertirse en bailarina clásica. Pero su estatura de unos 75 metros resultó un obstáculo. Así que a punto de entrar en la adolescencia, decidió cambiar su vocación de bailarina por la de actriz y pedirle una oportunidad a su padrastro, el actor y director, Víctor Velásquez. Yo le dije, oye, dirígeme a mí, dame un papel a mí. Y él hacía teatro infantil en Bellas Artes. Entonces me dijo, bueno, sí, pero estudiar, ¿no? Le dije, pues yo ya estudié, desde los cinco años bailo ballet. Y dice el maestro que soy buenísima. Entonces mi papá me dijo, bueno, vas a tener un papel en El Pájaro Azul. Le dije, pero yo quiero ser una bailarina tremenda. Me quiero llamar Lorena Rey. Papá me dijo, qué cosa tan espantosa. Eso es nombre como de exótica. Le dije, no me importa. Entonces salí en El Pájaro Azul, en Bellas Artes, a los 12 años. Decidida a convertirse en una actriz famosa, Lorena entró a estudiar en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y luego al Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores para así debutar en teatro profesional con su padrastro, quien nunca le dio un trato preferencial. Él las dirigió en varias cosas, en la Escuela de Actuación y todo, y les exigía muchísimo más que a las demás actrices. De ahí que los inicios de Lorena sean precisamente en el teatro. Yo hice con López Tarso y Isabela Corona otra obra, que era Lady Macbeth. Mi papá trabajaba ahí. Entonces yo le dije, yo quiero hacer teatro tan tremendo de Shakespeare. Me dijo, sí, cómo no. Pero ¿sabes qué? Que vas a hacer un papel donde no vas a hablar. Y le dije, no importa. Soy la damita de la corte. Y cuando él dirigió una obra de teatro que se llamaba Adulterio Decente, de Jardiel Poncela, entonces yo llegué al ensayo a las 4 y 15. Y me dijo, ¿por qué tan tarde, señorita? Y le dije, ay, no seas payaso, papá, hombre. Se me hizo tarde. Y me dice, ni papá ni soy payaso. Ni payaso ni papá. Y usted fuera. Fue y me corrió. Ella es muy buena actriz, Lorena. Es muy buena actriz. Y el papá influyó mucho en que ella fuera muy buena actriz. Lorena nunca se desanimó y siguió haciendo papeles secundarios en el teatro hasta que logró obtener uno importante en una obra titulada El viaje de Pedro el Afortunado. Proyecto que resultó ser su llave de entrada al mundo cinematográfico a finales de los años 50. Con la cinta Un Mundo Nuevo, bajo la dirección de René Cardona. Y de ahí, su carrera despegó. Respecto al inicio de Lorena en el cine, que se dice que ella fue contratada o llamada para ser la sustituta de María Félix. Y esto, de alguna manera, se confirma con su actuación en la vida de Agustín Lara, en la que interpreta el personaje de María Félix, de la doña, sin que se diga que es María Félix. Siendo ella tan dulce y tan linda, tan verdaderamente buena, su imagen era de altanería, de un poco María Félixesca, ¿no? Digo, esa era su imagen. Y entonces, pues, era cómodo para ella utilizar esa imagen. Yo me acuerdo que fumé a los 15 años en una película de Julio Bracho que me puso en un piano toda recostada y muy tremenda, y le dije, oiga, que no estoy muy joven para estas ondas. Y me dijo, a mí no me importa, usted es actriz y me hace este papel. Eso estoy una cabaretera. Y le dije, bueno, muy bien. Punto. Soy cabaretera. La belleza de Lorena la convirtió rápidamente en uno de los rostros más solicitados de la cinematografía nacional. Tanto así que se pensó en que la actriz podría convertirse en la representante ideal de las mujeres mexicanas, en el que resultó ser la edición más polémica y escandalosa de un certamen de belleza. Yo había hecho mi primer película como estrella, Un Mundo Nuevo. Entonces, ¿qué? Salía yo en traje de baño, porque era en la playa, era en Cancún, en Cozumel. Entonces, vinieron del concurso y me dijeron, ajá, ajá, usted, que salta como jirafa, que es usted muy delgada, que tiene pierna larga, que no sé qué, que, verdad, usted está perfecta para el concurso. Entonces, yo le dije, hable con René Cardona. Entonces, ellos decían que yo cubría todas las expectativas para ser Miss México. ¿Y qué? René les dijo, todo el mundo quiere ser Miss México para ser estrella de cine. Lorena ya es estrella de cine, sale su película, pero bueno, vamos a hacer esto, para que sirva de publicidad a la película, que sea ella Miss México. Si no, no me la entretenga, porque ella ya... No me la distrae. Sí, porque ella ya... O sea, ¿se arregló el premio? Se arregló, sí. A la mera hora no me dan a mí el premio, me dan el segundo lugar y a una niña chiquitita, chaparrita, este, media gordita, le dan Miss México, se llamaba Irma Révalo. Sí, bebé, lo siento, Irmita, pero fuiste... Fue fraude, mi vida, porque era español, además. Cuando salieron los resultados, pues todos nos cayó un balde de hielo encima, ¿no? Digo, no nos lo esperábamos. Es decir, la ganadora era Lorena, de todas, todas. No había una muchacha más hermosa en todo el certamen. Y René dice, ¿cómo puede ser que una española iba a gobernación y le dan todos los datos de que sí? Y se arma una escandalada. Se arma una escandalera, se suspende el concurso, esta niña no va. Y René, yo le digo, René, pues como no va esta niña, yo voy. Y me dijo, tampoco puedes, porque también nosotros hicimos trampa. Tú tienes 16 años, no puedes concursar. Y 10 años estuvo desierto. No hubo Miss México, porque se armó tal drama que todo el mundo hacíamos trampa. Pero la más cerrada competencia a la que se enfrentó Lorena Velázquez en su vida fue ni más ni menos que con su hermana Tere, quien en 1957 debutó en teatro y dos años más tarde en el cine. Las comparaciones entre las hermanas no se hicieron esperar, así como los rumores sobre rivalidad y celos entre ellas. que a pesar de que teníamos un aire de familia, no nos parecíamos, fíjate. Tere tenía el color de ojos miel, su pelo luego se lo puso rubio, rubio. Era una figura maravillosa la que tenía Tere, pero era otra manera de actuar. Yo era más reposada. Verlas juntas era el agasajo. Mujeres hermosas, grandotas y diferentes. Tere, podríamos decir que era más jocosa, más inquieta, más todo, sí. Y Lorena siempre pintó para más seria, más este, bueno, en esa época decíamos que tiraba para vampireza. Lorena se quedaba un poquito atrás de Tere, la dejaba que la otra impusiera su vitalidad, su dinamismo. Ella siempre fue una mujer muy sofisticada, con la aporte de sofisticación y un tipo de actitud de aquí las traigo. Yo le decía la egipcia, la estatua egipcia, porque era muy digna, muy elegante, sus manos, sus movimientos eran muy finos, ¿no? Y era muy bonita también. Es todavía. Y cuando estábamos en las películas me quedaba yo viendo, decía yo, qué mujer tan guapa, qué ojotes, de verdad era muy atractiva. Quizás Tere era un poquito más coqueta, Lorena era un poquito más tranquila, quizás, pero las dos bellísimas y las dos buenas a Tere. Lorena fue siempre muy maternal, yo siempre, a pesar de que le llevaba dos años a Tere, no era una gran diferencia que tú dijeras, pero en realidad Lorena era muy maternal, ella siempre protegía mucho a Tere, tenía un cariño muy especial, pero era más bien un cariño maternal porque en sí la protegía. Yo siento que eran muy unidas, se querían mucho, se respetaban mucho, trabajaron juntos en varias ocasiones, aunque cada una de ellas tenía su propio camino, su propia luz, su propia estrella. Yo no siento que nunca haya habido una competencia entre ellas, jamás. Yo siempre las vi como hermanas entrañables, se cuidaban una a la otra y se adoraban, se reían y se divertían muchísimo. Lorena y Tere incluso trabajaron juntas en cine varias veces en cintas como Dos Criados Malcriados, El Rapto de las Sabinas y La Pantera de Monte Escondido, entre otras. Y de que había rivalidad, la había. O sea, Tere no se tentaba el corazón para robarle cámara a Lorena y a ella y a todos los actores con los que trabajaba, ¿no? Ese era como uno de los dones de Tere, el robarle cámara a todo el mundo, ¿no? Me decía que te robo cámara. Le decía, ahí sí tú. Pues fíjate que sí, sí me robaba. Sabía robar cámara perfecto. Yo me quedaba así y me daba coraje. Le decía, pues, ¿sabes qué? Que ahorita te voy a robar cámara yo a ti. Y entonces yo trataba de robarle cámara. Y entonces, pero todo esto era en un plan muy guasón, muy chistorete. Eso era tontería. Yo nunca dejé que robara, que robara. Sí, balanceaba bien. Pero nunca. Sí. Sí, sí. Nunca vio que tuvieran algún tipo de... De iluso, no. De rivalidad. No, al contrario. En una ocasión, ellas deciden hacer una gira de teatro y me contratan ellas a mí como promotor de la gira. Las junto a las dos y les digo, bueno, niñas, ¿cómo van los créditos? Lorena no se me olvida. Estaba en el tocador peinándose, siguió peinándose y me dijo, es igual como tú quieras, Tere primero, yo primero, la que tú quieras. Y Tere me llama y me dice, oye, ven acá, yo creo que me pones a mí primero porque tengo un poco más de nombre que la Lorena. Tere pedía mucho dinero. Lorena, para que no se fuera de la película Tere, decía, bueno, la diferencia que quiere Tere, rebajenmela a mí para que fueran las dos juntas, ¿no? Las hermanas Velázquez eran sin duda dos de las mujeres más bellas de la farándula mexicana en los años 60's y a pesar de que a Lorena nunca le faltaron galanes haciéndole fila, tampoco se supo de un romance con sus coprotagonistas de cine y televisión. Quizás el papá siempre le metió en la cabeza por ese temor de que no te metes con la gente del medio, es una gente peligrosa, gente difíciles, etc. Lorena siempre, yo creo, que tuvo ese cuidado de no mezclarse porque jamás oímos un romance, la verdad es que con un actor, con un productor, jamás se oyó nada de eso. Lorena se convirtió en la vampireza más seductora del cine cuando luego de haber tenido participaciones importantes en películas como Tintán y Las Modelos, La Vida de Agustín Lara, La Odalisca Número 13 y La Diana Cazadora obtuvo el papel de Torina, la hermosa pero despiadada reina de las vampiras en la cinta El Santo contra las Vampiras en 1962. Y es precisamente El Santo quien se interesa en que Lorena participe en Santo contra las Mujeres Vampiro y Lore al respecto me ha dicho que ella no quería participar, no se le hacía que El Santo fuera una figura taquillera y que sus películas fueran a tener éxito. De repente dicen con un señor enmascarado ¿verdad? ¿va usted a trabajar? Le dije ¡Ay, no! ¿Y de qué se trata? No, pues salen unos murciélagos Le dije ¡Ay, sí! Ahorita voy a hacerla Dije ¡Estos churros mexicanos no tienen cuate! Y mi papá me dijo ¡Un momentito! Si no la quieres hacer no la hagas pero tienes que pensar que este cine es una innovación Y yo dije yo creo que mi papá está loco. Incluso les pidió más dinero del que normalmente cobraba con la idea de que dijera ¡No, esta cobra muy caro! Y mejor no la llevamos y vemos otra actriz Pero entonces ¿qué me va diciendo El Santo? Sí Le dije ¿Sí? ¿De veritas? Me dijo ¡Sí! Y hasta le pongo 10 mil más me dijo Nunca se me olvidaré Y me dice porque para que sepa usted y yo meto mucha gente al cine Entonces eso ya me encantó ¿no? La verdad no estaba yo muy enterada Y me dijo soy bien taquillero Lorenita No crea El cine sonora tenía 4 mil butacas y pasaban una película de El Santo contra los vampiros y trabajaba Lorena Velásquez y se llenaba hasta los topes la sala de cine La crítica los trataba muy mal evidentemente No le molestaba que mencionaran que las películas del santo eran churros o que estaban mal hechas Él siempre dijo que sus películas no eran de concurso que eran películas limpias para divertir al público nada más Se hacían dos versiones La versión para México que era la versión de las vampiras vestidas y la versión para Centro Sudamérica y Europa donde las vampiras estaban desnudas pero bueno Lorena nunca salió desnuda porque decía que no les pagaban más por salir desnudas En un viaje que hice a Madrid que mi hermana me fue a recibir mi hermana ya vivía allá me dice Tere a la casa no vamos te tengo una sorpresita y me llevan al Gran Vía a la Gran Vía a un cafecito y enfrente un cine y voy viendo la imagen del santo inmensa y yo de este lado de Reina de las Vampiros con mi corona y mi vestido largo y mi cetro y todo hizo como dos tres años el santo y en todos los lugares que la pasaban de Europa eran reportes de que además él abre mercados para el cine mexicano en lugares que en la vida soñó el cine mexicano meterse ahí estaba lo que pasa es que la de los vampiros que hizo Lorena definitivamente fue una película que trascendió ese género ese nivel y se recuerda como una película importante fuera de México y bueno mucha gente piensa que ella también participó en todas las películas del santo y no es cierto o sea ella nada más hizo cinco pero cinco que fueron fundamentales taquilleras y que para ella ahora a través de los años son realmente las películas que la han marcado de todas las heroínas y de todas las mujeres que participaron en la cinematografía del santo yo creo que Lorena Velázquez es una de las clásicas es una de las mujeres que más se recuerda junto al santo Lorena Velázquez en general creo que ha hecho una carrera muy importante como actriz pero es una pieza clave en el género de lucha apenas comenzaba en los setentas y Lorena Velázquez ya era un ícono de la cinematografía nacional una diva a quien la fama también le pasaba factura pero sabes que llega un momento en que dices ah ya ¿no? digo porque además llegó un momento en que íbamos a las premieres y por ejemplo Claudia Islas Fernando Allende muchas gentes acabamos abajo de un camión desnudos nos arrancaban el vestido se querían tu arete y te lo quitaban tú te llegaste a hartar de todo eso sí llega un momento en que en que si dices bueno ¿por qué no hay respeto? ¿no? ¿por qué no hay? sí te harta dañada porque como se volvió mito y ser mito daña entonces claro él sentirse muy importante un poco dañada en ese aspecto en exigir cosas claro que te gusta que te manden la limosina y pues que bueno en lugar de ir sentada así pues vas patas para arriba y dices que padre la limosina y tiene televisión y ay que bueno tengo secretaria y ay que bueno tengo standing que es la standing es la que asistente para que no se te arrugue el maquillaje se para ahí para que la alumbren y tú no sudes ni te acongojes pero sabes que la fama es un resultado nada más aquí lo que vale la pena es lo que tú trabajas pero entonces cuando la carrera de Lorena iba en franco ascenso la actriz decidió casarse y retirarse de la farándula para apostarle todo a un matrimonio que terminó en tragedia luego él se muere y yo me quedé idiota ahí sí yo me quise morir yo dije ¿cómo puede pasar esto? a finales de los 60's Lorena Velázquez se exilió temporalmente en Europa luego de haber terminado con Eduardo Ascué uno de sus novios más formales ahí filmó la cinta el escándalo al lado de su hermana Tere 10 meses más tarde Lorena regresó a México y se casó el 7 de enero de 1967 con Taylor Morris en una doble ceremonia ya que ella era católica y él protestante ya conversó convertidos en marido y mujer él le pidió que dejara de trabajar en el mejor momento de su carrera yo le dije ay pero yo no quiero dejar mi carrera me dijo ¿cómo no? de hoy en adelante la única carrera que tienes es alcanzarme así o sea que ahí le dije le babay a mi carrera nos parecía que era lo correcto que era como debería de ser que era que era una niña que se había criado muy bien y que dentro de esa buena crianza ella estaba respondiendo así a esta nueva etapa de su vida pero a ver tú estuviste de acuerdo dijiste sí lo dejo todo por ti pues es que sabes que si hubiera dicho no me hubiera perdido al bombón estaba guapísima Mónica digo guapísimo entiende era altísimo 1.90 guapísimo entonces yo dije no este sí no se me pela este es para acá yo sé que fue un matrimonio difícil que ella sufrió mucho porque además en aquel entonces el divorcio era como un poco marginado en aquel entonces aunque ella venía de un matrimonio divorciado me explico pero en lo personal como que en aquel entonces ella entró a un mundo distinto ella entró a un mundo social a un mundo de dinero a un mundo pues perdóname pero más falso que el medio artístico que me convertí en la lore huevo no hacía yo nada era el huevo de mi casa no hacía nada me levantaba me iba al salón me iba de compras me iba con mis amigas este me regresaba hecha la raya porque a la una y media como eso sí él era como relojito sí a la una y media él ya llegaba y a comer y todo él fue muy absorbente tengo entendido que tomaba mucho creo que fue una etapa dolorosa en la vida de Lorena la renuncia incondicional de Lorena a su profesión no fue lo que causó tensión entre la pareja sino la ausencia de hijos un conflicto que desembocó en divorcio luego de casi seis años de matrimonio cargábamos todos los días y no había manera y no tuve y no tuve yo creo que yo estaba bloqueada estábamos ya un poco separados porque a mí me empezó un de que no tenía yo un bebé que por qué me empecé a poner histérica fíjate y nos peleábamos y él se iba a su casa y no sé qué la disolución de su matrimonio resultó ser un golpe emocional muy fuerte para Lorena pero lo fue más cuando al poco tiempo se enteró por un amigo que su ya ex marido padecía leucemia terminal lo que puso fin a todas las esperanzas de la actriz de reconciliarse con su gran amor él estaba en Dallas y a mí me avisaron que lo fuera a ver que porque estaba muy mal fui y este y sí horrible era de ser un hombre tremendo que se volvió chiquito sentiste culpa en algún momento sí sí a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho está de veras enfermo entonces acompañarlo acompañarlo quedarte con él por supuesto se me hubiera quitado la idea del divorcio pero es que todo estaba equivocado y yo pensé ay yo creo que no me quiere ay yo creo que quién sabe qué y lo que pasaba es que él se escondía porque no quería que yo lo hubiera enfermo ¿me entiendes? entonces a mí me engañaron y no pude ser yo como me hubiera luego él se muere y yo me quedé idiota ahí sí yo me quise morir yo dije ¿cómo puede pasar esto? ¿por qué? ¿por qué te pasa? Lorena creía fielmente en el matrimonio creía que iba a ser la nueva causa de su vida y que se iba a dedicar a la vida social matrimonial familiar ¿me entiendes? no es fácil lo sigues como recordando con mucha tristeza ¿verdad? sí sí es que no es justo hay cosas que no son justas luego del trance del divorcio y la muerte de Taylor al poco tiempo Lorena volvió a casarse una historia que tampoco tendría un final feliz él empezó a tener problemas de alcoholismo un poco ¿no? entonces que de repente fue algo demasiado pesante tras la trágica muerte de su ex marido Taylor Morris y ya en plena década de los 70's Lorena Velásquez regresó a los sets de filmación en cintas como El Tesoro de Morgan Masajista de Mujeres Mi Amorcito de Suecia Las Leyendas Macabras de la Colonia y Las Momias de San Ángel con El Luchador Mil Máscaras y Estafa de Amor donde dicen se desnudó aunque ella niega rotundamente cualquier experiencia de este tipo mi íntimo amigo Renécito Cardona me dijo tengo una película muy buena para ti los rancheros eso que es un desayuno o que no así se llama la película le dije papas que nombrecito pues esto que debe ser ¿no? y entonces le dije René me extraña que tú me nosotros somos de cine de familia tú eres como mi hermano ¿por qué me me ofreces esto? y me dijo bueno porque yo pienso que en todas las carreras debe haber un cambio la época está así le están teniendo mucho éxito las películas de las desnudas y le dije bueno pero estás tocadiscos yo lo que quiero ay claro se desnudó en una película en Estafa de Amor se arrepintió y fueron cortados los desnudos yo tengo las fotos porque como soy fan de Lorena Velásquez tengo las fotos de un desnudo que ella hace y medio que se tapa aquí así y está en una cama y es para entregarse al sirviente de la familia cuando Lorena apenas se reintegraba a sus actividades artísticas conoció a Eduardo Novoa potentado agricultor que también trabajaba para el gobierno como para ninguno de los dos era el primer matrimonio la boda que se llevó a cabo fue muy discreta y luego de esta a petición de Eduardo Lorena volvió a retirarse de la actuación por 11 años pero en esa ocasión Lorena tuvo un motivo muy grande para elegir su matrimonio sobre su carrera a mediados de 1975 se enteró que por fin estaba embarazada yo le dije ¿qué crees? que sí que estoy más preñada que las malditas vacas dame dinero me voy a Houston a comprarme mis vestidos zampones esa madridad la vivió como algo que era una ilusión para ella ¿me entiendes? entonces como el primer vestido que no pudo tener hijos era como dudar poder tener hijos no poder tener hijos de pronto estás embarazada y sientes el deseo de cuidarlo de que no vaya a perderlo ¿me entiendes? la verdad creo yo que Lorena disfrutó cada momento de la maternidad como no tienes idea te dedicaste a tu hijo 100% desde que nació sí tú lo cuidabas personalmente sí aparte salió como yo lo había pedido la vida personal de Lorena parecía estar en su mejor momento pero la relación con su marido pronto sufrió un revés provocado por los excesos de este tenía mi marido un grupo de amigos que todos tomaban entonces yo dije bueno pero es que es por los amigos que me los sacan y que él empezó a tener problemas de alcoholismo un poco ¿no? entonces que de repente fue algo demasiado pesante y nos separamos quizás Lorena ya con la experiencia triste del primer fracaso pues haya sido un poco más reservada o precautoria o con menos paciencia para aguantar ¿no? para todo mundo es difícil la convivencia con un enfermo de alcoholismo y pues Lore más que nada yo creo que por el amor de su hijo y por la idea de familia que tenía prefirió cortar por lo sano dedicarse al 100% a su hijo y seguir con su carrera ¿no? y ella realmente son de las cosas que no como que no platica mucho ¿no? aparte tengo entendido no te lo puedo asegurar que era muy celoso tomaba y la gente cuando toma se vuelve agresiva se vuelve más celosa ve moros donde no los hay ¿se le salió de las manos? se me salió se me salió y yo no pude controlar no sirvo para eso y pues nos divorciamos automáticamente Lorena pienso yo que sufría más la decisión que tenía que tomar porque estaba de por medio el hijo no sabía la reacción del hijo etcétera fui un poco cobarde tuve que decirle que que su papá estaba malito y que se iba por un tiempito y que se iba al rancho y que quien sabe que no le decía yo tenemos problemas porque para que no si que estaba enfermo y que que tenía algo que no podía estar pero un día me dijo sabes que que le pregunté a mi papá este porque estaban ustedes viviendo cada quien en su casa y me dijo ay porque tu mamá es mala y me pega mucho y dije ay que cosa ojalá y no le crean Lorena y Eduardo ya se habían divorciado cuando la actriz enteró que su ex marido padecía pancreatitis y que no le quedaba mucho tiempo de vida por esta razón este le pidió que su hijo quien en ese entonces ya era adolescente se fuera a vivir con él una temporada tomé el teléfono y le dije ah lo que pasa es que me quieres quitar a mi niño lo único que tengo en la vida me dijo ay por favor cálmate Lore lo que pasa es que me voy a morir en seis meses y sabes que que quiero que esté Eduardo conmigo entonces pues ya lo único que pasa es que dice bueno yo yo que hago y sabes que pues así fue no duró seis meses duró dos años hombre es normal que se sintiese mal porque siempre lo ha sobreprotegido siempre ha sido la mamá gallina ¿no? se asustó mucho pero yo ay lo perderé se lo llevará a la vida terrible 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 para ella porque era el deber de no negarle al padre ese deseo que también pues era su hijo ¿no? y por otro lado separarse de la razón de su vida del gran amor de su vida y me fue muy difícil porque mi padre era una persona muy estricta muy disciplinada muy muy bien educada muy difícil es muy difícil cuando un padre está enfermo cuando un padre no arregla sus cosas y cuando un padre no es un padre entonces pues lo único que deja en vez de hacer soluciones deja problemas al morir su padre Eduardo regresó al lado de Lorena con quien siempre y hasta la fecha ha tenido una estrecha y sólida relación mi madre pues me dio todo su amor me dio todo pero de un nivel que muy pocas madres creo que comprenderían dirían es que Lorena es no sé es marciana pero sí definitivamente mi madre es una mujer muy comprometida ¿no? con sus deberes con su vida es una mamá total y absolutamente consentidora o sea ella se levanta y le prepara la comida que él quiere los postres que él quiere o sea su preocupación mi madre es una mujer que tanto en su aspecto profesional como personal es una mujer muy devota es una cómplice de entraña me ha dado todo lo que me faltó todo lo que mi padre no me dio todo el amor el apoyo la comprensión Lorena vive para su hijo ese es el ideal de su vida ese es el sentido de su vida él la invita a los conciertos a los antros y todo y eso revitaliza a Lorena o sea tú la ves en su forma de vestir de hablar y todo y es como si fuera un adolescente ya ahorita me pide alguien un autógrafo y me dice ay patas de Godzilla le vas a dar autógrafo ¿te dice patas de Godzilla a tu hijo? sí porque mira es que no es no pero es que tengo unas patas muy grandes entonces pues me dice patas de Godzilla al volver Lorena Velázquez pierde junto con su hermana Tere la batalla contra el cáncer sufrí mucho lloré mucho con el cáncer no hay nada que hacer bebé para finales de los noventas las hermanas Velázquez quizá no eran una presencia frecuente en los medios pero si tenían bien ganado su estatus de leyenda como divas de la cinematografía en ese entonces Tere quien vivía en Cuernavaca prácticamente retirada le llamó a su hermana Lorena para comunicarle acerca de una operación simple y de rutina que tenían que practicarle el diagnóstico eran hemorroides entonces comenzó la pesadilla me dijo no mañana me opero le dije no mi Tere en Cuernavaca no te operes espérate no yo me voy hoy vivía en Cuernavaca Tere y voy por ti te traigo no Lore no vengas tú siempre de hermana mayor ya me chocas me dijo sabes que mañana a las 8 de la mañana me meto en un en un hospital muy lindo que hay aquí no te preocupes venme a ver llégate a las 11 me llego a las 11 y el doctor con una carota y le digo ¿qué pasó? y me dice pues sabe que que su hermana tiene cáncer en el colon le dije ¿por qué la operó? porque yo creí que era hemorroides le dije doctor ¿cómo yo creí? usted operó porque con eso ganan más dinero pero ¿cómo es posible que usted no haya hecho exámenes no haya hecho una biopsia no haya hecho yo no sé usted sabe que el cáncer se opera y se puede correr y ahí fue cuando cuando se da una cuenta pues de qué edad ¿no? y y no fue negligencia médica fue negligencia de su parte de sin misma sabiendo que tenía dolores sabiendo que algo estaba mal no lo hizo bien todos nos le decíamos oye ve al médico ve al médico pero a ella nunca le gustaba el médico entonces llegó demasiado tarde en Estados Unidos los doctores tú sabes cómo son entonces le dijeron usted dura seis, siete meses entonces porque se le había hecho metástasis entonces obviamente puse una tristeza horrible se quedó Tere ahí cuatro meses curándose ¿cómo la reconfortabas tú? no yo le decía que no es cierto están locos le dije Tere eso te lo dicen para operarte ellos ganan dinero con la operación tú no les creas Tere pero yo me di cuenta que sí y cuando me di cuenta tú tampoco les creías no no yo pensé que a lo mejor querían dinero ¿me entiendes? creo que nunca quisieron afrontarlo realmente era muy doloroso y les cayó de sorpresa creo yo fíjate bien que Tere en medio de su adorable inconsciencia no aceptó el cáncer para ella simplemente era una actriz que estaba viviendo el personaje de una mujer con cáncer y Lorena sabía lo que estaba pasando el gran cariño que le tenía a la hermana ¿y cuando caíste en cuenta de la verdad? sí cuando ella era metástasis y otra metástasis y Tere se sentaba y se paraba se acostaba y se pero a esta velocidad ya el dolor era tal que ya no podía estar así un rato sino que ay me siento no mejor me paro ay me acuesto no mejor me paro no mejor me siento no mejor me pongo así mejor del otro lado yo estuve en el hospital le compré llantas le compré colchones de agua no sabes qué hacer no sabes qué decir te vuelves una estúpida y a final de cuentas no hay nada que pueda contra eso el mayor sufrimiento para Lorena fue esa impotencia de poder ayudar a su hermana de poder hacer algo porque lograra superar la enfermedad o sea siempre estuvo con ella siempre la acompañó y todo pero o sea el problema fue que no pues no se podía hacer nada ¿no? Lorena se entregó día y noche a buscar el bienestar de Tere a apoyarla a ver los mejores médicos a ver que estuviera bien a ver soluciones a estar junto de ella Lorena verdaderamente dejó su vida esos días y lo único que hizo fue estar en la cabecera de Tere todos los días sufrí mucho lloré mucho con el cáncer no hay nada que hacer bebé no hay nada que hacer desgraciadamente Teresa Velázquez murió el 7 de enero de 1998 dejando inconsolables a sus hijos Paola y Espartaco y a su hermana Lorena ¿estuviste con ella el día que murió? sí sí ¿se fue en paz? estaba Paola con ella yo estaba en la salita y cuando salió Paola me dijo tía creo que mi mamá ya se murió entonces vino la enfermera vino el doctor y dijo que ya había fallecido Tere y yo no pude ni entrar a verla porque me dio tanto coraje ¿me entiendes? la fui a ver al hospital y en ese momento ella me dice Paola ¿a qué horas vienen por ti? no llevaba yo coche como en tres horas me mandó llama que vengan por ti ya no traigo dinero hoy no traía mi bolso no nada me dejaron aquí y no me puedo regresar a casa hasta en esto vas a estar conmigo esas fueron sus últimas palabras y en ese momento empezaron las convulsiones empezó todo y la agarré del brazo y yo solo le decía a Dios por favor que ya no sufra que ya no sufra más que se vaya y que esté tranquila con mi abuela con mi abuelo con su marido que esté ya que descanse en paz y pasó y le llamé a la familia ya cuando me dijeron la vamos a arreglar entonces yo fui y la maquillé que yo nunca pensé que pudiera hacerlo y si lo hice ¿querías que se fuera bonita? ¿ya te lo pidió? no no pero yo dije que te le esté bonita le puse su make up sus chapinas fue un pacto muy duro su única hermana su única familia que le quedaba fue muy duro fue muy duro y siempre yo creo que siempre recordaba ese día la que se fue para el suelo fue mamá porque su hermanita la pequeña ¿no? como que se muere la pequeña antes que yo como que se apoyaban mucho era una hermandad que muy pocas personas se han visto pero que Tere que era mi hermanita chica se muriera eso no lo soporté no lo soporté no lo creí no se me hizo justo pero bueno ¿le dijiste todo lo que te le tenías que decir? a ella lo sabía nosotros nosotros siempre fuimos muy unidas nosotros siempre siempre tuvimos mucho cariño a pesar de que nos peleamos de que nos peleábamos fuerte de pero viajábamos y yo la misma ropa que yo me compraba yo le traía a Tere para que ya no me la quitaran ¿me entiendes? antes no podía hablar de esto porque me dolía mucho ahora tampoco ¿verdad? pero no puedo olvidar a Tere Tere era una niña tan linda fue una gran actriz fue una gente que si ahorita viviera yo pienso que sería yo tan feliz que me haría tanta compañía que yo le daría tanta compañía desgraciadamente la vida es así ahora veo sus películas y me da gusto y digo que Bárbara que buena actriz ay que simpática Tere que divina no me las pierdo películas que yo decía ay que esta película que macuache que no me gustaban mucho ahora les he tomado un sentido que digo oye no estaba tan mal la película estaba monísima y Tere la salva obviamente ya sabes se me ha ido se me ha ido todavía el amor lo que pareciera una vida envuelta en tragedias ha sido el verdadero motor que logró que la grandeza histriónica de la actriz Lorena Velázquez cruzara las fronteras del cine dejando en alto el nombre de México a través de su talento nato ficción o realidad solo son perspectivas que la llamada reina del cine fantástico ha sabido fusionar para convertir lo que es considerado como el séptimo arte en el complemento que le dio un toque mágico a su vida yo soy Mónica Garza les agradezco mucho que nos hayan acompañado tenemos una cita la próxima semana con más historias engarzadas buenas noches yo he sido una mujer muy normal a gusto que le gusta reírse que quiero ver a mi hijo todos en todas sus etapas que me hubiera gustado además tener seis hijos pero pues la vida no es completa en todo entonces estoy feliz de tener un hijo quiero seguir trabajando quiero reírme mucho quiero seguir teniendo amigas quiero irme a desayunar con ellas a comer con ellas quiero hacer todo exactamente como lo he hecho hasta ahora gracias amor mío por haberme liberado ahora ya podré descansar y seguir mi camino tu misión en esta vida será seguir luchando por el bien y la justicia por el bien Gracias por ver el video.